Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. ¡Hola! Bienvenidos una vez más a un capítulo, segundo capítulo de ¡A calzón quitado! ¿Ya se los quitó? Ya hace rato, mamita. ¡Listo! Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato, eso fue en el acto. Y ahora que estás aquí, aquí, aquí. ¡Ay, no! Hoy tenemos una sección interesante y unos tips interesantes para las oyentes o los oyentes que quieren ser mejor en la cama. Que muchas veces a uno no se le da porque es tímido, porque no es muy dado a hacer el amor con la luz prendida, porque, bueno, muchos factores que en determinado momento le pueden afectar la relación. Que le impide que usted tenga... Porque si usted es bien puta en la cama, eso se le puede estar dañando. Que le impide que usted tenga buen sexo, buenas relaciones con su pareja, con su arrocito, con su esposo. Bueno, de por si es que los esposos ya están teniendo sexo, ni siquiera es sexo casual, o sea, sexo porque les toca, ¿sí? O sea, ¡ay, hoy es el último día del mes! Hoy tocó. Entonces, vamos a hablar de cómo son las mujeres en la cama. Tipos de mujeres en la cama. En la cama. ¿Listo? ¡Listo! Hoy vamos a hablar así de esas mujeres que son confianzudas. Y cama suena y suena. De la inexperta, vamos a hablar de la tímida, pero vamos a empezar con la porrista. La porrista. La porrista es ese tipo de mujer. Esa me la inventé yo. No, me la inventé no, es que hay mujeres así. Pero se me ocurrió a mí. Bueno, yo me considero una mujer porrista y una mujer de un poquito de todas. La mujer porrista es de las que, aquella que tiene después del primer round, ya quiere... Del primer polvo quiere otro y pues ya muchos hombres, pues no se les para, ¿cierto? Como quedan ahí, como gelatina. ¿Qué hace la mujer porrista? La mujer porrista empieza a animar al equipo caído. Le hace de todo a ese equipo con tal de que ese equipo se levante. ¿De quién es esa cosita hermosa? Venga para acá, venga. Yo le voy a dar besitos. Yo lo incentivo, mi amor, pero déme el segundito, por favor. Ya, ella va para segunda base, ese muchacho no se levanta, esa es la mujer porrista, la que quiere el segundo polvo, pero el equipo está caído y ella lo levanta a como de lugar. La segunda es la mujer inexperta, esa que no tiene iniciativa, que no sabe cómo darle ese saborcito al momento, que no es pícara, que es como hágame lo que quiera porque yo acá no tengo nada que hacer. O sea que la inexperta viene siendo la vaca muerta. Como haga lo que quiera, yo no sé, enséñeme antes de enseñar. Pero a los hombres les gustará de inexperta porque yo he tenido amigos, ¿de verdad? No, pero no, 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 no. Momento, yo he tenido amigos que me han contado sus experiencias sexuales y dicen que las mujeres inexpertas se dejan hacer de todo. O sea, digamos que se les convierte en un fetiche porque vienen siendo ese tipo de mujeres vírgenes que no saben absolutamente nada, pero por delante, por detrás y eso en cuatro no se ve. Entonces... No, pero muchos de los hombres también dicen que una niña inexperta, que prefieren una Ah, no, pero es que si es una niña, ¿para qué va a acosarse con una niña? No, no, no estoy hablando en el sentido de si es una chica inexperta que apenas está iniciando su vida sexual, pues tampoco les genera mucho morbo porque está es a lo que ellos hagan. Pero a los hombres también les gusta que uno proponga, que uno haga, que uno coja, que uno... Ay, no, no sé. Yo voy a decir algo de un amigo hace muchos años que me decía, yo tuve una novia y la novia se depilaba completamente solamente para estar con él y él decía que la veía tan niña que eso se le convertía en un fetiche. O sea, que ella fuera así como puritana, como que no supiera nada, como que se dejara hacer. Mejor dicho, la niña que está apenas como disfrutando del sexo pero que no está corrompida. Yo no sé. Él decía que le gustaba, se le puede convertir en un fetiche, uno nunca sabe que le gustan los hombres. No puede ser. Yo me la convierto en inexperta si usted quiere. Bueno, lo que pasa es que con el recorrido que usted tiene, educara, por Dios. A ver. ¿Sabe cuál otra mujer hay en la cama? La tímida. ¿La tímida viene siendo igual a la inexperta? Sí, pero esa es más de no me mire, de pronto no quiero con la luz apagada, no se suelta durante la relación. Bueno, yo voy a decir algo. Es un poquito más amarrada. Y era algo que a mí me pasaba. Pero por timidez más no, porque no le guste. Un momento, vamos a hablar aquí de muchas mujeres que se sienten tímidas en la cama y eso es experiencia propia. Yo hace muchos años, antes de hacerme la cirugía de busto, de los senos, no me los agrandé, antes me los achiqué, pero los tenía demasiado grandes y para mí eso era un impedimento en la cama. Quizás al hombre le encanta una mujer que tenga pompis grandes y las súper pochecas, pero a mí era algo que realmente me bajaba mucho en el momento de estar con la pareja. ¿Por qué? Porque, voy a decirlo así, o sea, esas pochecas se movían para lado y lado, yo no tenía control sobre ellas, entonces a mí me daba mucha pena lo que pensara mi pareja. Mira los miedos que uno se carga, no sabe uno qué le gusta a su pareja, entonces yo era de las que apaguemos la luz y tengamos sexo con la luz apagada. O sea, la tímida. Yo era la tímida, pero porque mis senos eran demasiado grandes y se movían para lado y lado, o sea, esa vaina no tenía control. Pero usted le quitó lo que su marido más le gustaba. Claro, de pronto porque yo me sentía, y como te lo digo, muchas mujeres se sienten tímidas es por su aspecto físico, muchas gorditas se sienten tímidas por su aspecto físico, muchas delgaditas se sienten tímidas por su aspecto físico, o sea, nosotros no sabemos realmente qué es lo que pasa para decirle a su pareja apaguemos la luz. De pronto es que la celulitis, el gordito, a mí era el problema de pochecas, muchas la pueden tener chiquitas y quieren tenerlas grandes. Ahí me meto yo como la tímida, ¿no? Como, ay, tan tímida, qué pesar de educar. Yo era la tímida y pasé a ser la... La difícil. La difícil. Esa que mantiene colocándole problema a todo y entonces es, no, me tienes que llevar al mejor motel de la ciudad. Esa la calienta huevos, o sea, la que no lo suelta. No, ella lo suelta, pero lo suelta, pero es súper difícil, entonces, ¿sabe que lo va a soltar, pero me tiene que llevar al mejor sitio? Pero antes me tiene que llevar a comer. Ay, pero como estricta. Pero, ¿qué lo vamos a hacer en el carro? No, en el carro no, porque es muy incómodo. Ay, no. ¿Qué la van a jalar del cabello? Oye, no me jales el cabello, o sea, estoy contigo, pero no me jales. O sea, es como la gomela entre difícil, entre arrogante, como quiero estar con usted, pero yo soy una princesa. Pero un momento, ¿eso no se le convertirá también a un hombre como en ese trabajo de...? Claro, se vuelven difíciles, por eso les digo, o sea, el hombre entre más las cortejas, ellas más piden, entonces, si les llevaron un ramo de flores, ya en la otra, no, a mí no me traiga flores. ¿Será que al hombre le gusta una difícil y se... como dicen los hombres, se encacorra con una vieja difícil? Se encacorra. La que no lo suelta, pero sí lo suelta, y si lo suelta, lo suelta, y cuando lo sueltas una bomba en la cama, ¿será la difícil una bomba en la cama cuando lo suelta? Yo diría que sí, ¿por qué? Porque es que cuando un hombre busca tanto y da tanto, es porque recibe algo. Porque la vieja debe ser una perversa en la cama, puedes pasar tan difícil. Perversa, le tengo. Le tengo la perversa. Le tengo la perversa. Está la performance, a ver, que es esa estrella porno, o sea, la que le gusta hacer todo lo que ven los videos, que le encantan los vidrios en el cuarto, que le encanta el motel que tiene vidrio en todas las cuatro paredes, donde pueda ver cómo entra, cómo sale, cómo la ponen, cómo la ponen. Un momento, aquí vamos, aquí sí vamos a... Yo diría, yo soy una performance. ¿Sí? Ah, bueno, que le gusta disfrazarse. Muchas mujeres, en medio de su experiencia o de su experimento de saber cómo son esas relaciones sexuales o cómo le gusta a sus chicos que tengan esa intimidad o esa forma de tener sexo, empiezan a convertirse en una... También aquí cabe una Christian Grey, o sea... Total. Total. Sí, o sea, si yo veo lo de la película, voy y se lo hago a mi pareja. Es que para eso sirven mucho los videos, o sea, y muchas de las mujeres, me incluyo, me encanta ver porno y ver videos porque uno puede ir a ensayar, pues no lo haga como una estrella porno, pero uno sí, pues uno trata ahí como de, venga, esta vieja, espere, ¿cómo fue que levantó el pie? Venga, ¿cómo fue que volteó? A ver, María, le voy a hacer la pregunta de la performance. La pregunta es, ¿cuántas posiciones hace usted en su relación sexual? No, en una relación... ¿En un polvo? ¿En un polvo? No, yo no estoy hablando de todas sus relaciones, estoy hablando de un polvo. ¿De un polvo? ¿Cuántas posiciones sexuales usted tiene en su relación? No, tiene que haber mínimo, o sea, mínimo por ley, mínimo siete posiciones. ¿Siete posiciones? Usted es un tetris, hermana. No, pero en serio, o sea, eso de que venga, acuéstese, yo le abro las piernas y usted me lo mete y ya, no, o sea, hay que probar, hay que voltearse, hay que, venga, me gusta esto, venga. Y es más, entre más posiciones uno hace, queda como más enviciado y entonces uno ve en ciertas posiciones cuáles son las que más le gustan. A mí me encanta una posición como tal en la cama y es que él levante las piernas y yo haga en cierta forma como de macho. Uy, eso a mí me encanta. ¿Por qué? Porque entra bien, entra súper bien, entonces eso a mí me gusta y la descubrí hace muy poco, lo tengo que confesar. Bueno, también es el control que tú tienes sobre el hombre, ¿no? No que siempre él lleve el control. Y que se dejen, es que hay unos que son muy, ay, no, así no, venga, ¿y usted por qué me va a abrir de piernas? ¿Y usted por qué? No, pero cuando das con la persona ideal, pues madre, si eso es rico. O sea, ahí empieza también un problema y es que, ¿cómo eres tú en la cama dependiendo de la pareja que tú tengas? Porque si tú estás recién saliendo con tu chico y tú eres una Christian Grey, o sea, ¿cómo va a reaccionar el man ante esa situación? Puede que el man sea un corrompido, pues que le encante el sexo así, como tú lo dices, Bill Estrella Porno, como puede que diga, no, esta vieja es súper recorrida, esta vieja no es para mí, pero lo puedes amoldar, eso es dependiendo del gusto. O sea, el primer día del sexo solamente puedes tener dos posiciones, ¿sí? El tercer día del polvo puedes hacer una posición de más y así le vas aumentando para ver si él se aguanta. Cuando le vas aumentando llega esa mujer escandalosa. Ah, ok, tipo de mujeres en la cama, aquí estamos hablando, a calzón quitado y ¿cuál es esa escandalosa? Vea, esa escandalosa... De las que llegan los vecinos... Venga, ¡a silencio! Prenda el televisor, ponga música, haga lo que sea, pero para ellas de pronto se escuchan muy sensuales y para su pareja, pero hay unas que realmente no se quejan, aúllan, o sea, no, ellas creen que se escuchan muy divinas, pero hay unas que no. A mí me pasó una vez que yo estaba en motel y le vas a contar toda una experiencia en un motel, cuente la suya, yo cuento la mía. Yo estaba en un motel y ya habíamos terminado, ese día hubo todo, ya habíamos terminado y como eso de que cuando terminas quedas con ganas de dormir, que uno queda relajado, como una pluma, que uno queda como tan liviano, así, ay, que está uno como con esas ganas de dormir, abrazadito, enrunchadito, cuando ya empieza el otro allá como... ¡Ah! ¡Ah! Eso sonaba, o sea, nosotros decíamos, nosotros nos miramos como que, ¿será que? Pues la están pasando como bueno, entonces como que nos miramos y otro, pues echémonos a otro ya que no nos dejan dormir, porque es que hay unos que de verdad son muy escandalosas, o sea, yo decía, ¿será que yo soy tan escandalosa, tan, tan escandalosa? A mí me pasó en un motel, yo no sé por qué, los moteles no tienen paredes resistentes al ruido, pero no era la mujer la que gemía. ¡Ay, sí! Por el contrario, era el hombre y no sé el tipo de sonido que emitía, era como un toro metido entre una hiena, o sea, una cosa rarísima, y o la vieja era muy buena en la cama, o no sé, o yo quería irme con de hermano, o sea, una de las dos, porque... Eso le iba a decir, hay muchas donde uno le causa incluso mormo escucharlos, porque se quejan de una forma, los dos, que lo excitan a uno. Entonces, yo de verdad que me puse a pensar, juepucha, o el man, o la vieja es muy un catre en la cama, o el man de verdad lo disfruta tanto que yo tengo que ir a ver qué es lo que está pasando. Pero sí, en este caso era él el que se, no se quejaba, o sea, era un gemido entre placer, una cosa loquísima, pero no solamente las mujeres como vienas, también los hombres ahí pueden tener su... Lo que pasa es que uno en un motel, seamos sinceros, uno en un motel es una vagabunda. Es que eso es, pero yo digo una cosa... ¿Usted en la casa hace el mismo ruido? No, obvio, por eso yo les digo, cuando vayan a bolear, pues yo digo, cuando vayan a tener relaciones, a bolear, vayan a un motel, porque es que uno en la casa, cuando uno es casado, tiene hijos, uno no puede hacer el mismo... Yo soy una, diría yo, escandalosa, porque a mí me gusta escuchar quejar a mi pareja, pero me gusta quejarme también, y emocionarlo, y excitarlo con mis gemidos, pero uno en la casa no puede hacer eso, entonces... No, claro. ¿Dónde puede hacer uno eso? En los moteles. Y yo no estoy de acuerdo con los moteles, realmente yo no soy de motel, yo soy de hotel, pero también en los hoteles, imagínese uno a medianoche y miendo. No, pero en el hotel es más familiar, ¿qué tal usted ahí boleando y la otra, los otros niños ahí con niños pequeños y usted allá, sí, rico, y usted por allá, ah, no, yo soy partidaria del motel, porque yo creo que para eso se hicieron. Bueno, yo no soy tan partidaria de moteles. Imagínate, donde estés con los niños y en una habitación y en la otra estén dos, una pareja así bien excitada y en qué traqueteo y los niños despiertos. Bueno, sí, tenés razón. Bueno, no sé, entre gustos. ¡Apoya al motel! Nuestros tipos de mujeres en la cama, después de la escandalosa, llega la oportunista. ¿Cuál es la oportunista? A ver, espérame, yo me hago una imagen de la vieja oportunista. Es más como la puta puta, la que siempre pide algo a cambio. No, entonces no, esa es la prepago, diría yo. Pero es oportunista, porque es que hay muchas prepagos que no cobran. En dinero, pero hay otras que sí son oportunistas y empiezan a pedir. Entonces, siempre hace todo. Dependiendo del marrano. Pero si le das algo, exacto. Ay, que necesito ropa. Pues una prepago, cobras dinero. O sea, una prepago siempre va por su dinero. Mientras que hay otras que... No, las prepagos pueden cobrar de otra manera. O sea, ella se puede meter con un médico cirujano si les hace una lipo, puede ser. Ah, bueno, ese sería otro tipo. O sea, hablando de eso, ¿cómo se dice? No, 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 hágame el favor, que yo todavía la estoy pagando. Pero lo que yo sí iba a decirle es, la oportunista es el tipo de mujer, por ejemplo, que está empezando con su pareja y quiere coger al marrano. Si yo soy... Ojo, vi las mujeres. Si ustedes son buenas en la cama, ustedes tienen al hombre dándole tres vueltas. Eso se lo aseguro. Si usted a un hombre lo tiene en la cama y lo complace en todo lo que el man quiera, usted puede ser la oportunista. O sea, usted es la que le pide la ropa. Pero esto le pasa solamente a las viejas que son las amantes, porque una esposa... Ay, mi amor, yo... Tinguis, tiringuis, tinguis. Y nada, pero eso lo pueden adoptar, en serio. Por eso yo digo, cuando... Cuando le cortan los servicios al marido, ¿qué? Cuando tienes un muy buen sexo en tu relación, en tu matrimonio, eso también puede ser un arma para uno exigir también. ¿Usted le ha exigido a su pareja a cambio de sexo algo? Por ejemplo, yo digo... ¿En una ocasión? Sí. ¿Pero qué le exigió? ¿Plata? No, le exigió que me diera lo que me había prometido. Exacto, que me había prometido salida al mar y esto y lo otro, pero bueno, eso fue como... Mi amor, ¿quiere cujita? ¿Usted le acuérdase como 15 días que me dijo que me iba a llevar a San Andrés? ¿Tiene tres años diciéndome que me iba a llevar a conocer el mar? No, pero yo voy a meterme en este tipo de mujeres, pero no soy oportunista. O sea, un ejemplo, yo no soy de las mujeres que pueda tener sexo. Yo no soy bandida. Yo soy nada más. Pero no, lo que estoy diciendo es, por ejemplo, yo no puedo tener sexo con mi pareja si yo estoy mal. O sea, si yo estoy mal con mi pareja, pero quiero que mi pareja me compre los zapatos que vi divinos, le doy sexo, no, yo no puedo. O sea, o no, yo no, por eso, uno deja de darlo, pero cuando vuelven a cortejarlo a uno y cuando vuelven a... Entonces uno ya lo da todo, ¿sí me entienden? Después de tener lo que uno, después de obtener lo que se estaba esperando, uno da todo. Primero la puntica nomás y luego le va todo. Sí, eso es que venga primero y después le doy, no, ya uno deja de dar. Por eso les digo, es como un arma que uno tiene de mujer, pero también para conservar el hogar. O sea, tú no puedes conformarte con estar siempre con tu esposo de la misma forma. Tú tienes que ser todas estas que hemos leído. Tienes que ser la interesada, tienes que ser la tímida, la difícil, pero también la que le gusta experimentar, buscar, mirar. O sea, venga, si él de pronto dice, uy, pero está tan recorrida, no, mi amor, lo estoy haciendo contigo, estoy experimentando contigo. Así usted lo haga y lo busque y lo mire por otro lado. Ok, podría, ¿por qué dar? Porque si le vas a dar lo mismo, lo mismo a tu marido que, venga, llegó, se montó, se vino y ya, chao. O sea, no, la relación tiene que haber de todo. Es que yo hablo de sexo y me emociono. Pero tiene que haber de todo, es en serio. Que ya la relación se dañe por otros factores es diferente, pero no porque tú no hayas dado un buen sexo. La siguiente. La siguiente. Next. Llega la traviesa. ¿Esa? ¿Usted es traviesa? No, no, no. Yo no sería traviesa. ¿Usted es Christian Grey? ¿Traviesa? Yo diría traviesa, pero en otro sentido. Lo que pasa es que esta traviesa, esta traviesa de las que le voy a hablar o esta mujer traviesa en la cama, es más a lo que se venga. O sea, no importa si es el compañero de trabajo, si es el marido de la jefe, si es el esposo de la amiga. O sea, ella va a tener un buen sexo y a ella le importa con quién. O sea, ella lo que menos le importa es... No le importa si lo hace en la oficina, en la misma casa donde está el esposo. O sea, no tiene escrúpulos. No tiene escrúpulos. No tiene escrúpulos. Esa es la traviesa, la que se le mide a todo, la que no le dice nunca no a nada, la que salieron en una noche y si vio a un tipo bueno y lo miró y los dos se buscaron. ¿Usted es traviesa? No, no, yo soy traviesa de otra forma. De pronto yo sería traviesa más de... No, no, no. Si la persona que me gusta, yo lo haría, pero no es meterme, por ejemplo, yo no me metería con el marido de una amiga. Pero hasta ese punto, por eso te digo, ¿hasta dónde puede ser tu traviesa? A ti te puede encantar el sexo, o sea, a ti te puede encantar el sexo de las mil maneras. Pero ahí no son las normas y los parámetros que... Claro, yo entiendo, pero hablando de las traviesas que quieren sexo como de lugar o con quien sea, yo te pregunto, tú tienes tu pareja, saliste, conociste a alguien que te encantó, ¿tienes sexo con esa persona? Sí, ese sonido, ese silencio ya lo dijo todo. Déjame revisar, tienes que moverme el piso, tiene que ser que de verdad me guste, no es serio. Ese silencio en las mujeres. Tiene que ser que de verdad me guste para yo poderme ir a la cama con él. No, y es que... Tiene que ser que me mueva el piso, porque no soy de... No, María, tú eres la mujer más sexual que yo he conocido en mi vida. Pero no para eso, o sea, por eso te digo, por eso a mí me gusta... No, pues tú no te meterías, por ejemplo, con mi pareja, yo sé que no. No, me gustan los policías. No, además le doy papaya y hija. Pero no, lo que digo es que... No, mentiras, ella no se metería con la pareja de alguien. No, no soy de ese tipo. Pero lo que digo es que sí le gusta el sexo experimental, o sea, si el mame... Me encanta. Me encanta, me lo como. Y es más, con mi pareja, cuando en los momentos que tengo la pareja estable, cuando uno está solito, pues uno hace de todo. Pero cuando tengo pareja estable, me encanta probar, me encantan los juguetes sexuales, me fascinan. Entonces, eso, eso para mí, de pronto es una ventaja en cierta forma, aunque no siempre va a ser así, pero a mí me encanta lo que son los juguetes sexuales, los vibradores, las bolitas, los aceites, todo lo que me ayude a volver a... Y a estimularme, tanto yo como a él, pues, buenísimo. Aquí voy a hacer un paréntesis porque yo sé que muchos hombres estarán escuchando este podcast y van a decir, ay, ellas sí, ellas se creen experimentadas y no sé qué. Niños, les vamos a decir una cosa. O sea, no crean que ustedes nos llevan a nosotros a la cama. Es al revés. Sí, nosotros. Nosotras nos llevamos a ustedes a la cama. O sea, ustedes dicen, ay, sí, yo la estoy conquistando. Usted no sabe cómo somos nosotras después que nos hemos dado cuenta que ya les estamos... Que hay química. Que hay química, o sea, es en serio. Por eso estamos hablando un poquito de cómo somos nosotras en la cama, pero también depende con quién, ¿no? Y uno sabe, lo que pasa es que uno de mujer nunca lo da todo en la primera salida. En cambio, un hombre da todo en la primera salida. En la primera salida que yo tuve con una pareja, yo tenía un problema y era... ¿Aparte del de las puchecas? Aparte del... Yo tenía un problema, yo decía, porque llevábamos mucho tiempo como saliendo entre el gusto y yo dije, va a pasar una cosa. Si yo me acuesto con él, o me queda gustando... O le queda gustando. O el tipo es muy malo en la cama y se me quita el gusto que tengo por él. O sea, uno tiene esas dos opciones. Porque puede que a ti te guste un man así, o sea, que te tengas súper loca y cuando tú vas a tener sexo con el man, el man es mal polvo. No, pero es que definitivamente... Entonces tiene las dos opciones, o el man es un buen polvo y tú te quedas ahí porque te siguió la corriente, o el man es un mal polvo y hasta ahí te llegó el gusto. Bueno, y que nosotras tenemos una ventaja y es que a nosotras, o sea, nosotras no tenemos necesidad de que nada se nos pare. El hombre sí, el hombre sí. ¿Usted quiere decir que no nos podemos fingir cualquier cosa? Total, o sea, en serio, en serio. O sea, el hombre puede demostrar su ansiedad, su excitación y todo a través de su pene. Nosotras lo demostramos, pero lo demostramos de otra forma. O sea, un hombre si no le paró, perdió. Perdió por todo lado. Por eso es que ahí están las porristas. Es verdad, exacto. Un hombre puede tener, no sé, venirse súper rápido y uno quedar como, venga, quedarse como moviendo ahí, como, venga, ya. Y como que lo miran a uno, no miércoles, o sea, por lo menos media hora para, y eso que tomar alguito y no sé qué. En cambio nosotras sí tenemos la potestad de... Hablando de todo, ¿cuántas nos faltan? Alcanzo a decir, alcanzo a decir algo que me pasó a mí hace mucho tiempo con una persona con la que me fui a la cama. Les voy a contar, era... Ay, ¿será que lo digo? La otra sería hablar también, ¿sabes de qué duro era del tamaño? ¿El tamaño se importa? Yo creo que sí. Uy, sí, total. Y fallaba esto porque era todo una cosa buena. Voy a decir la verdad, ¿qué carajos? Venga, la verdad que acá estamos, acá el son quitado. Era un jefe, hace muchos años era un jefe, me encantaba. ¿Se metió con su jefe? Oiga, me encantaba, el man era... me encantaba, o sea, de verdad que me encantaba. Con E mayúscula. El man me lleva a un motel, a mí me gusta siempre el juego previo, o sea, yo soy de juego previo. Qué pena que les diga, yo soy de juego previo, de estimulación, de tocarse, de experimentar, de mirarse, de conocerse, de una cosa loquísima, ¿no? Entonces, Jevi, ¿sabes qué me dice el man cuando estamos en este juego previo? Dice que, ¿cuándo se va a terminar este ritual? Y cuando me dijo esto, yo dije, el man es un mal polvo, porque va, es directo a lo que va. Aparte, lo tenía chiquito. Y segundo, era precoz, entonces hasta ahí llegó. Yo terminé, le dije a él, oye, muchas gracias, le di una palmadita así en el pecho, salí, me fui en taxi. O sea, no, pao, pao, te portaste muy mal hoy, no me llames que yo te llamo. Yo le doy una larga y digo, vaya prenda, mijo, está muy viejo para que no sepa. Pero aquí venimos, es que las mujeres también somos exigentes en la cama, o sea, nosotras tenemos, si ustedes ven, hay muchas mujeres, hay mucho tipo de mujeres, pero todas las mujeres con las que usted puede estar en la cama son exigentes. Así ella no se lo diga, porque nunca le va a decir, oye, qué mal polvo eres. Bueno, hay unas que sí, pero no todas se lo van a decir. Por lo regular no se hace, pero sí, sabes que estoy de acuerdo con lo que dice Ucuara, uno de mujer es exigente y ellos creen que porque, no sé, lo tienen grande o lo tienen, no sé, hay unos que son... Grande y juguetón. Grande y juguetón, creen que llevan como la batuta en la relación y créanme que no, o sea, uno de mujer puede exigir mucho más que ustedes en cuanto a la relación, porque a la hora de que ustedes llegan, lo meten, se vienen y ya. En cambio, nosotras buscamos más que eso. Juego previo, por eso te digo. Tengo por acá, tengo por acá la... la Halloween. Aquí viene María E a hablar de su experiencia. Les voy a contar. A mí me encanta, yo soy Halloween todos los meses de la noche. Yo soy amiga de María E hace años y la primera vez que conocí a María E, María E me llevó a un sitio a conseguir una cantidad de disfrazos, baby doll y no sé qué vaina y me decía... Pero es de ahí, tu vida es feliz, la se entera. Cuando me dijo, es que a mí me encanta disfrazarme, o sea, yo me disfrazo. María E, ¿tipo de disfraces que utilizas en la relación? Me encanta, he sido enfermera. Pero, ¿cómo haces? O sea, cuéntame la experiencia, tú te disfraces de enfermera, llega tu pareja y qué, o sea, tú lo estás esperando y te tengo toda esta inyección para ti o... No, 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 es el que me pone la inyección a mí. Pero, ¿cómo empiezas? Porque todo debe ser también como una... No, yo siempre que me disfrazo, siempre ha sido en motel, siempre ha sido en motel y por lo regular casi siempre yo llego antes y siempre le digo a él que llegue después. Porque cuando él llega, yo ya estoy disfrazada. Bueno, ¿y qué? Él llega y tú, ¿a quién necesitas? O sea, te haces como si no lo conocieras, como si fueran desconocidos. Eso me encanta, eso me encanta y yo, hoy no me llamo María E o María Elsa o lo que sea, hoy me llamo, no sé, me pongo... O, Jessica, Dayana, algo así o soy bien, bien, bien zunga. Entonces... No, no estamos diciendo que Jessica y Dayana sean los nombres más zungos, ¿no? No, no, o sea, hay que decirlo. No importa, me gusta, me gusta mucho que me exijan, me gusta, cuando me disfrazo me gusta mucho el sexo rudo, que me coja, que me... Que te coja el pelo. Si hay algo que me excite es que me agarren fuerte, ojo, no que me mechoneen, porque una cosa es que lo mechoneen a uno, otra cosa es que lo cojan a uno con fuerza, el cabello y lo halen hacia atrás y uy no, eso es buenísimo, es delicioso. Les vamos a, de aquí salen tantos temas que les vamos a decir también a los hombres, carajo, como es que tienen ustedes que tocarle, pegarle a una mujer, o sea no crean y pulen a uno y no queda como, venga, ¿es serio? Hay que hacerlo, hay que decirles. Listo, enfermera, ¿qué más? Me he disfrazado de diabla, me he disfrazado de rockera. Momento, ¿de rockera? No, pues una gata y una diabla y una enfermera, pero ¿de rockera para tener sexo? De rockera para tener sexo y con música de rock pesada, porque eso es otra cosa, la música influye mucho en lo que hagas, entonces ese tipo de cositas a mí me excitan y yo sé que a muchas mujeres también. Entonces, a mí, tener juguetes, tener, me he disfrazado de policía. Me ha, hagamos un paréntesis, ay, yo te voy a decir algo de policía, hagamos un paréntesis acá, y es que yo tenía un amigo que me decía, y les voy a decir, van a decir, ay sí, todos son amigos de Dulcuara, lo que pasa es que yo siempre he tenido más amigos que amigas. Entonces, he vivido con amigos, vivido, o sea, sin tener sexo, y es en serio, he vivido con amigos que me cuentan todas sus experiencias, pero uno de ellos me decía que le encantaba hacer el amor con música norteña, o sea, el sexo pa' él con música norteña era, y yo le decía, en serio, o sea, imagínense ustedes, en pleno sexo, aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada. Claro, pero sí, y quítenlo. Esa vaina, esa vaina, claro, como a muchos que les gusta tener, no sé, con Michael Bolton, una vaina de esas, ¿yo qué voy a hacer? A los que les gusta la música clásica, a otros les gusta hacerlo con salsa, a otros les gusta el rock pesado, porque hay muchas notas en el rock que asimilan como la penetración, y en serio se siente rico. Eso me lo enseñó alguien. Sí, digamos que la música influye demasiado, por ejemplo, la salsa, que es la salsa sexual, que es esa salsa, por ejemplo, Frankie Ruiz era muy sexual en sus letras, esa salsa es rica para hacer, por eso sacaron un CD hace muchos años que decía salsa para hacer el amor. Salsa para hacer el amor. Y lo digo porque yo no sabía que me encantaba hacer el amor con, no sé, con el metal, con esos grupos donde yo decía, pero es en serio, pero cuando estás boleando con esa música es algo diferente, así no la escuchas después, pero bolear con esa música es buenísimo. Bueno, hay dos tipos también, yo diría que de boleo, o de forma en que tú tienes tu relación dependiendo de la música. Un ejemplo y se lo voy a dar, hay días en las que yo quiero sexo salvaje, o sea, cójame, pégueme, dígame cosas sucias y morbosas porque hoy quiero el sexo así, pero hay otros días en que yo quiero el sexo despacio, penetración profunda, música suave, que me cojan así de las nachas mientras a uno lo están penetrando, entonces uno está en sus días, aprenda a conocer a su pareja. Las mujeres tenemos muchas cosas en la cama que ustedes no conocen y como lo dijo María y al principio, todas tenemos algo de cada uno de estos tips. No, y que hay que hacerlo, de verdad, que ustedes no pueden dejar caer en una monotonía la relación porque no van a ser felices y yo creo que lo más bonito de una relación estable y de un matrimonio es la sexualidad. Es que usted tenga sexo y experimente, si así no es con su pareja no importa. No, no, ojo, por eso digo, cuando uno puede y se desnive con la pareja y tiene la posibilidad de tener un sexo delicioso y de innovar y de buscar. María y no, no, sí, total, María, un momento, usted puede tener el sexo con su pareja el mejor del mundo, pero le aseguro que a usted siempre le queda faltando algo para experimentar con alguien más. No, no, pero yo digo, por eso digo, cuando tienes la posibilidad de hacerlo con tu pareja y de experimentar con tu pareja, quédate ahí. Ahí sí, si de pronto le está haciendo falta algo, háblelo y si no, búsquelo. Y búsquelo. Si no, búsquelo porque es que no hay nada mejor en la vida que hacer el amor y que entenderse. Disfrutarlo. Y que lo que tú sientas, lo sienta él también y que puedan cada uno ser como son sin necesidad de tener pena. Muchos, muchos no, no sé, no le dicen por decir algo. Muchos, muchos no le, nunca le han pedido el culito a la mujer por decir algo. Uy, ¿qué hace? Se llama sexo anal y suena más bonito. Bueno, entonces, bueno, nunca le han dicho, por el chicorín, como dicen por ahí. Pero depende. Pero, exacto. Momento, lo que pasa es que hay muchos que dicen, no, yo cómo le voy a decir a mi mujer que quiero penetrarla por detrás, o sea, quiero sexo anal. No, ella va a pensar que soy, no sé, marica o algo así, o gay. Pero, pero no, es dependiendo. Empiece usted a... Siempre, y es más, usted no sabe si a su mujer le guste. Momento, empiece usted a experimentarlo. Experimentarlo es... Con su mujer. Claro, obvio. No, yo lo que digo es... Y yo ya ensayé. Mujeres, empiece usted a experimentar si a su hombre le gusta, por ejemplo, que mientras la está penetrando, a él le toquen el ano. Usted lo va a experimentar. Hay dos cosas y dos situaciones. Si usted le toca el ano, él le va a decir, ¿usted qué está haciendo? O hay otra situación que él va a decir, la vaina me gusta, no es porque sea gay, sino porque hace parte de ese juego entre ustedes dos. O sea, no vaya a pensar que es que su esposo es gay porque usted le cogió el ano y el mal le gustó. O que simplemente le hacen... Pero ellos al principio van a estar reacios, pero luego le va a terminar gustando. Todo lo que haga con su pareja, hágalo con total libertad y queriendo hacerlo, porque no hay tampoco que exigir ni que obligar a hacer algo que ellos no quieren. Si se nos quedó algo por fuera, lo estaremos retomando en nuestro próximo podcast. Aquí está, podcast. Tengo una pose para hoy. Oiga. Aquí hablamos a Calzón Quitao y nos vemos en la próxima. Calzón Quitao y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!